El proyecto de la Avenida Federación se dejó a medio terminar desde hace 15 años y fue olvidado por las últimas administraciones municipales, a pesar de que se desahogaría el tráfico de la Avenida Francisco Medina Asencio o de la Avenida México para llegar a colonias del noreste de Puerto Vallarta, además que será la conexión con el Puente Federación. Hace más de 20 años que fue pavimentado un ramo de 1.5 kilómetros que va desde la calle Cristal Vallarta en la colonia Santa María y finaliza en la calle Revolución en la colonia San Esteban. Quienes van de lugares cercanos al Panteón de Ramblaces hacia el Coapinole podrían llegar en cinco minutos utilizando esta vía en lugar de atravesar la Francisco Villa, donde mínimo tardarían media hora. Pero a partir de la calle Revolución, el camino de la Avenida Federación es terracería. Hace algunas semanas el alcalde Luis Michel Rodríguez anunció que como parte del paquete de 160 obras que aseguró construiría en su administración la continuación de la Avenida Federación es una de las obras enlistadas. Cabe señalar que en esta vialidad, en su cruce con la 16 de septiembre, se encuentra un salón de eventos del presidente municipal. Son 10 kilómetros exactos los que no están pavimentados, que formarían parte del circuito de la Avenida Federación. Desde la calle Revolución en la San Esteban, topa con a Víctor y Turben a colonia Brisas del Pacífico, misma que llega hasta Las Carboneras en Volcanes y rodea el club de golf Vista Vallarta por su parte trasera. Atraviesa el fraccionamiento Las Cañadas y el pavimento llega hasta el fraccionamiento La Calma, dos cuadras antes de topar con la Avenida México, ya en Ixtapa, y a dos cuadras del Centro Universitario de la Costa. Desde ese punto, en las inmediaciones de la Avenida México hasta Verde Vallarta, la zona pavimentada en Ixtapa son 2.7 kilómetros. Ahí donde termina la Avenida Federación es donde iniciarían las obras de conexión del Puente Federación, que en Bahía de Banderas llegaría a San Vicente. La Avenida Federación, desde la colonia Santa María hasta Verde Vallarta, mide aproximadamente 15 kilómetros de largo. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.